Estas son las noticias más destacadas de la semana en nuestro periódico digital. Juzgado Ambiental ordenó a la Alcaldía de Santa Tecla solventar el problema de recolección de basura en el municipio. Iglesia Católica conmemoró el 101 aniversario del natalicio del Beato Monseñor Óscar Anulfo Romero, que será canonizado en octubre de este año. Según declaraciones de testigo protegido, el partido Arena recibió más de 2 millones de dólares para financiar la campaña electoral de Rodrigo Ávila con fondos públicos en el año 2009. Banco Cuscatlán facilitó que se movieran mensualmente cantidades millonarias de dinero de cuentas de la partida secreta de la presidencia a cuentas del partido Arena durante la gestión de Elías Antonio Saca. Secretario general de Nuevas Ideas Federico Enlíquer acudió a audiencia en el Tribunal Supremo Electoral para resolver oposición a Ciudadanos. Secretario general de Nuevas Ideas Federico Enlíquer acudió a audiencia en el